9 y 30 de la noche en presencia de nuestro delegado de la perla lo tiene todo, damos inicio al sorteo 0992 para hoy 8 de julio del 2022 y el número ganador para culón anoche es... 1, 6, 7, 2, 16, 72, le preguntamos a nuestro delegado si el número es correcto. Es correcto, Paola, 16, 72. Efectivamente, el número ganador de culón anoche es el 16, 72. No olvides jugar tu raspailista en cualquiera de los puntos, la perla lo tiene todo. Feliz noche.